Hoy desde nuestro Super Sao de Bogotá, quiero decirles que en estos eventos es donde entendemos la grandeza de nuestro negocio, donde crecemos con nuestros equipos, donde cerramos nuestros invitados, donde nos reconocen nuestros nuevos rangos que estamos alcanzando por nuestro trabajo. Hoy acá en el Super Sao de Bogotá, totalmente empoderado, ya que nos muestran una visión totalmente clara, nos dice hacia dónde vamos con la empresa, con la compañía, y así podemos reunirnos con el equipo, nuestros nuevos prospectos, nuestros nuevos invitados, y en equipo para tener una visión. Felicitaciones y que este sea el inicio de muchos, muchos triunfos más. Hoy los invito a que el próximo Super Sao no te lo pierdas en la ciudad que están, pero sobre todo que garantice que tus equipos y tú estés allí con invitados, porque va a pasar cosas increíbles y tu negocio simplemente va a pasar a otro nivel.